No sé quién es nadie. Bueno, perdón, respeto, perdón por mi falta de respeto de no conocerla, por argentina porteña que soy, pero ¿tiene cara de una conductora muy simpática? Cualquiera que haga más. ¿Tiene cara de músico? ¿Tiene look de músico? Bueno, podría ser músico. Me parece que es una gran conductora, no, la posición estuvo rara de su foto, pero... ¿Puede ser una superconductora de un programa de la mañana? ¿Un galán de telenovela puede ser? ¿Tienen un programa juntas? ¿Son madre e hija? Sí. ¿Son madre e hija y un programa sobre las mujeres en televisión abierta? ¿Es un empresario español? Sin duda es una hit girl. Idiomas, querida. Y hoy es una persona muy despampanante que está en los medios. No sé si tiene un programa propio, pero es así una celebrity particular. Este chico, Maluma, creo que es psicólogo, pero podría ser un gran cantante de reggaetón, creo yo. ¿Se parece a la señora que me abrió acá abajo en la oficina? De verdad, ¿eh? A la señora de seguridad. Sin duda por su entorno siento que es una... Van a decir que soy una argentina bruta, que lo soy. Pero tiene pinta de política, ¿no? Debe ser una gobernadora o alguien relacionado a... Sí, a eso. Este señor es un comediante de la televisión. ¿Nada que ver? Music inspires life.